Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Nandita y hoy les voy a hablar de 5 cosas que aprendí de España estando ya aquí en España Sé que esto puede sonar un poco contradictorio porque, o sea, aprendí de España estando en España es como lógico y no lógico Pero lo enfoqué así porque hay muchas cosas que uno aprende de España simplemente por la historia que te enseñan desde niño Por lo menos en mi país que hay mucha influencia de España, te enseñan de España desde niño en Historia de Cuba También se puede decir que aprendemos o creemos que conocemos de España porque vemos muchas series, muchas películas Conocemos muchas personas que viven aquí en España o también muchos tenemos descendientes españoles Y eso al final del día, aunque no vivas aquí en España, te hace creer que conoces el país Por eso quise enfocar el vídeo de esta manera y les voy a hablar de las cosas que aprendí ya estando aquí El primer punto, primero, aquí el efectivo se usa muy poco Es muy raro encontrarte a alguien pagando en una tienda o en un súper con efectivo A no ser que lo que vayas a comprar sea en céntimos, lo cual sí se usa muchísimo O sea, si te devuelven en céntimos, tú vas a comprar algo en céntimos, lo pagas con los céntimos Pero si no es así, casi siempre vas a ver a las personas pagando con su tarjeta o con el Apple Pay O sea, pegando el teléfono ahí a la maquinita de pagar Cuando yo salí de Cuba todavía era muy raro pagar con tarjeta Normalmente la tarjeta es usada para que te depositaran ahí el cobro de tu salario Pero después tú lo sacabas todo en efectivo e ibas pagando todo en efectivo No es muy común y creo que a esta altura todavía no lo es, solo ha pasado un año Pero bueno, en Cuba las cosas cambian muy rápido A lo mejor ahora mismo hay algún cubano aquí que me dice No, sí, ahora mismo las tarjetas se están usando muchísimo Pero cuando yo vine hace un año, no, las tarjetas eran prácticamente nulas No se usaban a no ser que fueras a comprar en una tienda en MLC Para los que no saben, en Cuba una tienda de MLC son las que te venden todo en otra moneda libremente convertible O sea, ahí pones euros, pones dólares, pones cualquier otra moneda que no sea la moneda cubana Eso te lo convierten y con eso puedes comprar comida, suplementos o lo que sea que haya en esas tiendas de MLC Y sí solo se paga con tarjeta Pero por el resto, en la calle, en cualquier tienda, en lo que sea Solo se pagaba con efectivo, de toda la vida Entonces cuando llegué aquí me chocó un poco Porque no es que no pudiera pagar en efectivo Obviamente sí podía pagar en efectivo Y por mucho tiempo estuve pagando así Pero no era común, era como que todo el mundo estaba pagando con su tarjeta Y que tú llegabas ahí con tu billete y era como, eres turista, ¿no? Porque aquí normalmente los que pagan con efectivo vienen siendo los turistas O las personas muy mayores que ya les digo Compran algo en céntimo, tienen su dinero en efectivo Porque se ha visto a muchas personas de la tercera edad que me imagino que sean jubilados Como pagando en efectivo Y supongo que también es por comodidad y por confianza Y porque en su época seguro era así Y pues ahora deciden seguir haciéndolo así Pero entre los jóvenes, entre las personas adultas no es común Lo más normal viene siendo pagar con tarjeta Número 2 Aquí los horarios de comida son súper diferentes Empezando por el nombre Porque lo que nosotros conocemos como almuerzo Aquí se le dice comida Y lo de la noche es la cena Pero realmente lo más chocante Es que aquí la comida vendría siendo entre las 2 y media y las 4 de la tarde Si es verdad que no es una regla exacta y hay personas que comen más temprano o comen más tarde Por lo general este es el horario De hecho es el horario en el que se ofrece el menú del día Que es un plato en el que tienes primer plato, segundo plato, postre y una bebida Es muy tradicional aquí en España Muchas personas van a comer su menú del día Abajo de mi casa hay un bar que ofrecen menú del día Y eso siempre en ese horario está lleno Porque además tienen un sazón súper bueno Y el menú del día sale como en 3.50 si no me equivoco Entre la comida y la cena hay tapas Hay meriendas Hay tardeos Hay bebidas Hay mil cosas por hacer Y ya la cena vendría siendo entre las 9 y media 10 y media de la noche 11 No les voy a mentir Yo ya estoy más que acostumbrada a este horario Pero en un principio me costó muchísimo Era como de que a esta hora ya estoy muy llena No me puedo acostar a dormir O a esta hora tengo hambre y todavía no es la comida O en fin Sobre todo me costó mucho con el almuerzo comida aquí Porque a mí me daba hambre a las 12 del día ya Y a esta hora todavía había personas desayunando Pero una vez que me acostumbré ya no me cuesta tanto La verdad es que ya ni lo pienso Simplemente mi estómago responde a ese horario Y a tal hora me dice como un reloj Dale que es la comida Dale que es la cena Así que por esa parte ya españolísima Punto número 3 Los domingos son sagrados Aquí es muy normal que los domingos te encuentres los locales Los super, las tiendas cerradas No todas, obviamente Hay muchos que trabajan todos los días Por eso es muy importante que si necesitas hacer algo específicamente el domingo Verifiques en internet o en el local en sí Si trabajan ese día y en qué horario Porque puede ser que no trabajen en todo el día O puede ser que trabajen hasta las 12 como pasa en muchos supers Este punto es cortico porque no lleva mucha más explicación Eso digo que lo aprendí aquí de España Porque no me lo esperaba de España Pero en Cuba también pasa mucho esto de que los lunes no trabajen en algunos locales O el domingo también puede ser Pero bueno yo pensaba que en España todo era 24 horas Porque siempre había esa cultura de que como que en Estados Unidos Todos los McDonald's eran 24 horas y cosas así Y aquí no es así Que yo creo que eso también va muy ligado a la calidad Y el estilo de vida que hay aquí Pero bueno Este tema creo que los españoles podrían saber más que yo Por eso si hay algún español por aquí que sepa por qué pasan estas cosas Y me lo puede dejar en comentarios Se lo agradecería un montón Y el punto número 4 Nada más y nada menos que algo súper obvio Y es que aquí el paso de cebra sí funciona Y les parecerá una tontería Porque en Cuba obviamente existe el paso de cebra Pero en las zonas en las que se respeta Habrá uno o dos o tres Sobre todo en 23 Que creo que es la zona de Cuba en la que más semáforos hay O que al menos hay semáforos Pero el resto de las calles se trata de sobrevivir Tú mira para un lado, mira para el otro Y cruza Y cruza corriendo Porque si viene algo te va a pasar por arriba Nada, no es tan bien así Pero la gente sí sabe que de por sí Cuando una persona está parada frente a la calle Es porque va a cruzar Aquí no se puede hacer De hecho eso es multado Nunca he visto a nadie que lo multen por tal cosa Pero estoy segura de que Si tropiezas un día con alguien que te tenga atravesado Te va a echar tremenda multa Por cruzar mal Además que es un peligro si no lo haces Porque aquí hay muchísimos más coches Hay muchísimos más semáforos Las calles son el doble de grande que en Cuba Por tanto no te arriesgues a hacerlo No mires por un lado y después para el otro Y cruces Porque puedes perder dinero Y puedes perder la vida Aunque suena muy tonto Porque sé que esto lo ven muchos españoles Y sé que se ha repetido en muchas ocasiones Siento que en España en general Todo lo que tiene que ver con el transporte Es muy riguroso Tanto sacar el carné Como el seguro de un coche Como cruzar el paso de cibra Todo eso es muy importante en el país Se tiene muy en cuenta Y por tanto está penalizado Lo que usted no vio Es que ahora hay que esperar el semáforo verde Para que ella cruce Esas señoras están cruzando mal por cierto ¿Ves? No todo el mundo hace las cosas bien ¿Vieron? Justo, justo, justo Lavando las tomitas Salieron las señoras cruzando mal Y Claudia ahí dando su opinión Seguro que te escucharon loca Por cierto, mira Claudia Le creció el pelo un día para otro Ay mi amor Y por último Algo que aprendí por las malas Haciéndolo en la práctica Y que considero que es de las mejores cosas Que he podido disfrutar de aquí No lo he hecho muchísimo Pero me encantaría poder seguir haciéndolo En cantidades estratosféricas Porque me encanta viajar Y el hecho es que aquí en España Es muy fácil viajar dentro de la Unión Europea Cuando vienes a España como yo Con un visado que es exchange Eso te permite viajar dentro de la Unión Europea A todos los países que quieras Pero ¿Qué pasa? A mí me da muchísimo miedo Me da un poco de vergüenza a esta altura Aceptarlo Porque ya sé cómo son las cosas Y es como de que Eres tonta Tonta Pero bueno En sí me da miedo Viajar a otros países dentro de España No por la legalidad Sino porque pensaba Que iba a ser igual Que cuando había salido de Cuba Y había llegado de Cuba Como que tenías que pasar por la aduana Que te tenían que revisar Que tenías que mostrar los papeles Que todo Y miren Es totalmente lo contrario Viajar aquí adentro Es demasiado fácil Es como No sé Como coger un bus Y ir a otra provincia en Cuba Es súper súper fácil No te piden nada O sea Tú enseñas tu pasaporte O tu identificación Y tu pasaje Y ya está tan sencillo Como eso También es que hay muchas vías Para viajar a otros países Dentro de Europa Porque como la conexión es por tierra Pues puedes ir tanto en bus Como en tren rápido Como en avión En lo que elijas Todo está en el precio O la velocidad Que necesites llegar a ese lugar Pero para todos es lo mismo Simplemente Ir a otra provincia Ir a otro municipio Tan sencillo como eso Si es verdad Que te puedes cruzar Con alguien de aduana Te pueden pedir la identificación Pero ya les digo Mientras tengan su identificación Y su pasaje No van a tener ningún problema Porque aquí adentro Puedes ir a donde quieras Tan sencillo Como comprar tu boleto Y ir para allá Bueno y con esto Ya terminé Mis 5 apuntos Díganme ustedes Si se les ocurre alguna más O si en el país En el que están viviendo Ahora mismo Esto también les pasó Cuando llegaron O si son de este país Si son de España Díganme si ustedes consideran Que hay otras cosas Que me podían haber impresionado más Porque muchas veces Ustedes me mencionan Cosas que yo digo Cierto No lo pensé Pero realmente Me quedé loca Cuando me pasó eso Y bueno Esto ha sido todo por hoy Recuerden si les gustó el video Dejarme su like Suscribirse Dejarme en comentarios Sus opiniones Sus gustos Las cosas que sí Y que no Les gustaron del video Y que les gustaría ver En los próximos videos Espero les haya gustado mucho el video Nos vemos la semana que viene Como siempre les digo Les mando todo mi amor Cuídense 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 Donde sea que estén Chao Lo que usted no vio ¿Cuál de 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 agua aquí? Y abeja Y de todo Dale a Tarabán Pero espérate Bien Chao Suspense Chau Ma Si No Cuídense You Si Al No Ta entities